Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el primer vídeo del año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo el primer vídeo del año. Lo primero, muy feliz 2023. Espero que hayáis tenido una estupenda salida del 2022 y una estupenda entrada en el 2023. Y hoy vengo a hablar un poquito del balance lector de este año que se acaba de ir y qué pienso con respecto al planteamiento de las lecturas para el 2023, siempre teniendo en cuenta que no me voy a marcar ningún propósito. Porque ya sabéis que yo no me marco propósito, así luego a final de año no tengo que decir que los he incumplido, que es probablemente lo que vaya a pasar. Este año 2022 he leído un total de 61 libros, sí 61, porque el último no me ha dado tiempo a acabarlo, y ha sido un año muy raro de lecturas. He leído mucho, he leído bastante, pero creo que de todos los años que llevo con el canal, ha sido el año que más descontenta estoy con el balance final. Ha habido buenas lecturas, ha habido lecturas muy buenas, ha sido el año de Stephen King, por ejemplo, pero yo más que nunca me he visto muy dispersa. Me he visto como picoteando de un libro y de otro, de un género y de otro, y es verdad que yo nunca me marco objetivos, ni nunca me marco metas de lectura, pero este año me he encontrado, ya os digo, como muy dispersa, como muy perdida. He fluido más que nunca con la literatura, yo leo lo que me apetece, pero es que este año lo que me ha apetecido ha sido muy diverso, he estado muy caprichosa, yo soy una persona de normal y de natural, muy caprichosa, caprichosísima, me antojo de todo, y este año me he antojado de muchas lecturas, lo que me lleva a una reflexión. Y es que yo creo que estoy un poco más descontenta que otros años con el balance de lecturas, porque este año siempre eliminar la lista de pendientes va a ser imposible, porque es imposible. Pero todos los años me propongo quitar un poco, rebajar un poco, y este año más que nunca no he rebajado nada. No he rebajado absolutamente nada, he leído muy poco libro pendiente, me he quedado con mucho libro colgado que quería haber leído, y he estado muy a las novedades. Y las novedades no me han dado precisamente alegrías, lo cual me ha llevado a reflexionar mucho sobre las lecturas en las que he ido cayendo a lo largo de este año. Tengo cantidad de libros pendientes, empecé el año con el único propósito de quitar un poco de lectura digital, del Kindle, porque tengo muchísimos libros por leer, libros que he comprado y que están ahí por algo, porque los he comprado y están ahí por algo, porque son libros que me apetecía leer, son libros de los que he escuchado hablar, son libros que tengo en mi lista de deseos, y llega una oferta, lo pillo y lo compro y aprovecho. Y al final, este año he leído poquísimo en digital, y he quitado muy poca lectura pendiente del Kindle. Por contra, he comprado mucho en papel, he comprado muchísimo en papel, y no he leído ni la mitad de lo que he comprado en papel. Un desastre total. He estado, ya os digo, muy caprichosa, y he estado muy a las novedades este año. Creo que este año ha habido un bombardeo total de novedades, ha habido muchas novedades interesantes, y yo he estado muy a las novedades. Y me he dejado los dineros en muchas novedades, y en muchos libros que me ha apetecido leer, porque me han entrado por los ojos. Yo para mí, el libro que me ha hecho reflexionar un poco sobre todo este tema de las novedades, y los libros que dejamos ahí en el cajón y tal, ha sido mi peor lectura de este año, que ya sabéis que ha sido Romper el Círculo. Romper el Círculo es un libro que a mí me entró por los ojos, por puro machaque y pura publicidad, y puro bombardeo, porque estaba en todas partes. En todas partes. Y me moría de ganas de leerlo. Al final sabéis que no lo leí, lo escuché en audiolibro, y que no me gustó absolutamente nada. Pero lo he tenido en las manos tantas veces, tantas veces. Me podría haber gastado fácilmente 20 euros en un libro que no me ha gustado absolutamente nada, por culpa del machaque y el bum 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 de publicidad. Entonces, yo quiero este año a ver si soy un poco más consciente, no con lo que leo, sino con lo que compro, y no me dejo llevar tanto por eso, por la publicidad, por el machaque, por las redes y tal, porque ya os digo, tengo muchos libros que compré en su momento, y son libros que me apetecen leer, y que este 2022 se han quedado ahí, en stand-by, y la montaña ha crecido muchísimo, porque aparte he comprado un montón, entonces, este año 2023, el único propósito que me pongo un poco es despachar libros que tengo en digital, que me apetece muchísimo leer. La trilogía de las chicas de campo, de Edna O'Brien, lo compré porque tenía muchísimas ganas, y allí lleva dos años. La teoría de los tres cuerpos, sí, creo que sí, la teoría de los tres cuerpos, os dejaré la portada, también lo compré porque salió de oferta a principios de año, lo quería leer, lo quería leer, lo quería leer, y ahí se ha quedado El secreto de Donatar, otro libro que compré porque salió de oferta, lo tenía en mi lista de deseos, y ahí se ha quedado. Entonces, tengo que salir un poco de eso, y leer un poco más de eso, e intentar este año ser un poquito más consciente con lo que compro, ya no con lo que leo, sino porque al final yo fluyo con la lectura, sino con lo que compro, y con aquellas cosas en las que me gasto el dinero. Ha sido un año que he tenido la impresión de que, por dejarme llevar quizás un poco por el libro que estaba sonando, por el libro qué tal, por lo que estaba de moda y tal, he perdido el tiempo leyendo algunas cosas, y eso es una cosa muy rara, eso es una cosa que no me había pasado nunca, esa sensación así a toro pasado a final de año de decir, es que he perdido el tiempo leyéndome este libro, ¿para qué he gastado yo mi tiempo leyéndome este libro? Por ejemplo, el tiempo que perdí leyéndome las dos primeras novelas de los señores Mola, La novia gitana y La red púrpura, creo que es la siguiente, que son libros que al final de año han sido libros leídos y olvidadísimos. Entonces, tampoco gasté mucho tiempo porque fueron libros que me leí muy rápido, pero sí que me ha quedado, y para mí es la peor sensación de todas, porque lees un libro, te puede gustar mucho, te puede gustar poco, o lees un libro y te puedes repilar, pero no son libros que te dejan indiferentes, pero este año, por ejemplo, con esos libros he tenido la sensación de que luego revisando la lista, me he ido a la lista y he dicho, si me había leído a Carmen Mola, y es que me ha dado igual, es que me ha dado igual, porque es que no, ha sido tiempo perdido, por ejemplo, los reglores torcidos de Dios, otra novela que cogí con muchas ganas, y es que al final, a toro pasado, después de que haya terminado el año, digo, ¿para qué perdí el tiempo leyéndome esto? O sea, para el 2023 tendría que corregir eso de acabar los libros, aunque no me guste, porque si yo fuera de otra manera, este libro lo hubiera dejado en la mitad, y no hubiera perdido el tiempo, terminándomelo de leer, porque además, es que es un libro que no me ha gustado, mi madre se lo ha leído ahora, y lo hemos comentado, y digo, mira, es que de verdad, es que no me ha gustado nada, entonces, tengo esa sensación, con algunos libros, tengo esa sensación, con algunos libros, y esa sensación de que creo que me ha dejado llevar este año, un poco por el marketing y la publicidad, un poco de algunos libros, algo que me pasó también con esta novela, con la gula, os hablé de esta novela en Instagram, y os hablé un poco también, de cómo me había sentido con ella, y con el hecho de cómo se publicitan, algunas novelas y algunas novedades, si esta novela no hubiera tenido la faja que tenía, que la comparaban con un thriller, del estilo de silencio de los corderos, yo jamás me hubiera tirado a por ella, fue un libro que me gustó, me gustó más en el momento, la verdad es que ahora, pasados los meses, pues ni fu ni fa, la verdad, si os tengo que hablar de él, pero verdaderamente me lancé a por él, porque la publicidad me llevó, o sea, me atrajo como una polilla hacia la luz, y luego después, a todo lo pasado, pues ni el libro era lo que se publicitaba, sí que es verdad que en el momento, creo que me gustó más, de lo que ahora podría deciros, porque si os tengo que hablar de este libro ahora mismo, poco podría deciros, entonces, es verdad que en ese sentido, el balance ha sido para mi gusto, un poquito decepcionante, si bien yo este 2023, tengo pensado alejarme un poco de las novedades, el 2023 no me lo está poniendo fácil, la verdad, también lo sigo, porque ya solamente en el mes de enero, ya sale, la última novela de Mónica Gutiérrez, que sabéis que me encanta, sale con ediciones B, Cruz de lectura para corazones despistados, eso tiene una pinta maravillosa, sale también la última novela de Juan Manuel Gil, no me acuerdo del título, perdón, os dejaré la portada, sale para mediados de enero, que es el autor de Trigo limpio y Un hombre bajo el agua, que me encanta, así que esa también, y sale también la última novela de Bezo Leri, que sale con suma de letras, que sale con suma de letras, y son tres citas con cárter, sale también para mediados de enero, entonces, yo ya, ya nada más en enero, pues ya nada más que ya, me quiero comprar estos tres libros, entonces, ya os digo, intentaré un poco, combinar un poco esas novedades, y la lectura de novedades, pero, con el firme propósito, de verdad, es el único que me hago para el 2023, de eliminar pendientes, y sobre todo en digital, quitar pendientes en digital, porque, hace falta, hace falta quitar literatura en digital, tampoco vamos a decir que todo ha sido malo, ha sido un año bueno, ha habido libros muy buenos, y esto también de fluir con la lectura, y de dejarte llevar, te trae alegrías muy buenas, por ejemplo, yo, pues, me leí La Casa del Dragón, así, porque sí, porque vi el primer episodio de la serie, y me encantó, y yo me lo tenía que leer, y lo he disfrutado muchísimo, fue un toshal, y además, fue un toshal, que me llevó mucho tiempo, pero fue un libro que disfruté tanto, que me lo pasé tan bien, que, luego, viendo el vídeo de mejores lecturas, no entiendo por qué proceso mental, no lo metí en mejores lecturas, pero ha sido una de las mejores lecturas este año, y además, de forma completísimamente inesperada, luego, otro libro también, que me leí, que no tenía para nada mi punto de mira, fue Tren Bala, que también me lo leí, porque vi la película, la película me gustó, y fue todo un sorpresón, me lo pasé genial, y me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, libro que, por cierto, ya me habéis dicho más de uno y de una, que os habéis leído por mi culpa, y que no os ha gustado, lo siento, yo lo disfruté mucho, y fue un libro en el que recalé completamente, de sorpresa, luego, el primer contacto que he tenido este año, con Octavia E. Baller, La Parábola del Sembrador, y La Parábola de los Talentos, son dos libros que me han encantado, y que han sido la sorpresa de este año, y que decidí leerme, por leerme, o sea, por probar a la autora, y tal, no estaban para nada, inicialmente, en mi punto de mira, y los he disfrutado muchísimo, así que al final, esto de fluir con la literatura, y fluir con la vida, y no tener nada previsto, ni ningún plan pensado, al final, te lleva a territorios inexplorados, y muy entretenidos, también ha sido el año de descubrir a Stephen King, que sabéis que me ha encantado, que lo he disfrutado un montón, que ha sido toda una sorpresa, y pretendo seguir con el autor este 2023, así que, ha habido cosas muy buenas este año, algo que quiero hacer, de cara a este 2023, es volver a leer romántica, estoy leyendo muy poca romántica, llevo un par de años, leyendo muy poquita romántica, entonces, es verdad, que yo creo que lo que ha pasado, es que, la fantasía, le ha comido el terreno a la romántica, que yo era algo, que no me imaginaba, nunca jamás en la vida, y al final, la fantasía, le ha comido un poquito, el terreno a la romántica, este año, lo que más he leído, ha sido fantasía, un dato muy importante, y a tener en cuenta, entonces, quiero, ponerme un poquito al día, con el género, porque, es verdad que hace años, que estoy un poquito descolgada, como unos dos años, que estoy muy descolgada, de la romántica, y me gustaría ponerme un poquito, al día con el género, estos son, mis propósitos, pues un poco, así, porque ya sabéis, que no, yo no me propongo nada, que luego después, llega final de 2023, y tengo que lamentar, no haber cumplido con muchas cosas, así que esto es un poco, mi idea, de cara al 2023, espero que os haya gustado el vídeo, Ali, me van a despedir el vídeo, Ali, ¿qué? ¿cuál ha sido tu mejor lectura, de este año? ¿te has maquillado? No, ¿cuál ha sido la mejor lectura, tuya de este año? Las brujas, ¿las brujas? Sí, ¿sí? Uy, ese ha sido un libro también, que nos ha gustado mucho, despide el vídeo, por favor, esto ha sido todo por esta semana, un besito y, adiós, adiós,